Con un equipo socialista al frente de la presidencia de la Junta de Andalucía, eso no lo para nadie, esos cuatro años para Sevilla no los para nadie, nadie, claro que sí, y vamos a salir a ganar, a ganar bien el próximo domingo, a ganar bien por Sevilla, por los barrios de Sevilla y por la gente de Sevilla.